Música La devolución para Carrillo que de primera le ubicó a Méndez Tiene espacios Méndez, después de dar al arco le dio al arco ¡Borazo! ¡Gol! ¡Rosario Central! Y llegó la más maravillosa música para la Academia Rosario Y la del gigante Jesús Méndez Y el de la Cruz del Sur La clavó en el arco de Luis Ojeda El jefe de los guerreros de Miguel Hace delirar a todo el gigante Y no gana Central 1 a 0 Y sigue Delgado Y la pidió el Pachi Delgado con el salto Y la tira el 10 Y el 10 con el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡De Franco O'Neal! ¡Del héroe sí! ¡Del héroe que llegó de trelevo a Rosario! Para ser ídolo académico Y poner el 2 a 0 El minuto 26 De juego de primer tiempo Franco O'Neal Y hoy es una realidad Este proyecto nacional y popular Y ahí va Argentinos Con el juego de Iniguez Iniguez que le daban ¡Arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentinos Junior! Tigre Estudiantes Gimnasia Boca ¡Qué bien la hizo Acuña! ¡Ahí va Acuña! ¡Ya se mete en el área! ¡Resuelve él! ¡Resuelve Acuña! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡Y llegó la más maravillosa música para la cabeza! Barizón en el primer palo Viene el centro de Barizón ¡En la peinada! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Freyre! ¡Gol! ¡De Argentinos Junior! ¡Gol! ¡ meteraz! ¡Anaz! ¡Vством ¡ERightaz! ¡Señor! ¡De раз languagesningen! ¡Gol! ¡Anaz! ¡Nos video! ¡También pocah! ¡E! ¡Pasta!